Una vez más, Unidad Nacional denuncia la persecución política de la que está siendo objeto nuestra compañera y exalcaldesa Soledad Chapetón en varios procesos que le ha iniciado la alcaldía del Alto, que no tienen ningún fundamento jurídico. Lamentamos además el accionar de la justicia que de manera cruel ha definido la detención preventiva el día de ayer para Soledad Chapetón, una mujer que es madre de una bebé que está lactando y que ha pasado la noche de ayer y pasará la noche de hoy en una celda junto a la bebé, vulnerando por supuesto todos los derechos, toda la normativa y por supuesto creo que mostrando que es una forma muy cruel de amedrentamiento, de persecución y de enseñarse cómo nos termina mal. Creo que más allá de la cuestión política partidaria que puede tener cualquier ciudadano en este país, estamos realmente sorprendidos y asombrados del accionar de la justicia. Lamentamos una vez más este tipo de situaciones donde la alcaldía del Alto ha definido una estrategia para no cumplir con las obras y con todo lo que había prometido en campaña de culpabilizar de todo a la exalcaldesa Soledad Chapetón en lugar de trabajar por el bien de la ciudadana y alteña. Lamentamos además que el día de ayer, que no debe ser coincidencia, se ha detenido tanto a Soledad Chapetón como al máximo vigente David Coca para por supuesto que los ojos de los bolivianos no estén en esta urna del movimiento socialismo que denuncia corrupción y que por supuesto en la cual la justicia no actúa. Señora Reyes, usted, señora Reyes, si me permite cómo está, muy buenas noches. ¿Usted cree que hay alguna coincidencia como acaba de decir? Me gustaría que me explique un poco más lo que acaba de señalar. Bueno, sabemos que cuando se quiere desviar el ojo mediático de temas que hacen y que por supuesto afectan al gobierno nacional, siempre el movimiento socialismo ha buscado este tipo de acciones utilizando la justicia, judicializando la política y en este caso enseñándose con una mujer y una madre. Es un actuar, una forma de actuar que tiene el movimiento socialismo a lo largo de 17 años. Los opositores están llenos de procesos de persecución judicial y lamentablemente vemos que por ejemplo también el día de ayer mientras se detenía Soledad Chapetón se suspendía una vez más la audiencia del gobernador de Potosí por el caso Ambulancias. Lo que muestra claramente que estas denuncias y este tipo de acciones tienen sobre todo un trasfondo político y no la búsqueda, como decían, de buscar justicia en algunos casos, ya que por ejemplo los casos que se ha denunciado no tienen ningún asidero legal, como lo ha demostrado Soledad Chapetón, cuando se la forza no de corrupción, no de haber un tipo de vulneración a la norma, señora Reyes, sino del caso de no haber revisado esta obra. Señora Reyes. Cuando se utiliza más de mil obras al año. Señora Reyes, la última consulta que le hago, le pido por favor que sea breve. Ustedes como unidad nacional van a ayudarla, poniendo abogados, ¿legalmente la van a ayudar? Bueno, le hemos acompañado, le acompañamos en todos estos procesos, ya tiene tres procesos que le han hecho en la alcaldía. Además, vamos a denunciar estas arbitrariedades y este abuso tanto a sus organizaciones nacionales como internacionales. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Lo cierto es que nos quedamos todavía conversando de este tema. A usted, muchas gracias, será hasta una próxima oportunidad. Y digo, nos quedamos hablando de este tema porque nos está acompañando la concejal del Movimiento Socialismo, la señora Vilma Alanoca. Gracias por estar con nosotros para hablar justamente de esto. A ver, ¿qué dice el reglamento? El reglamento señala de que hay determinados responsables por obras. Esto para que podamos entender un poco el caso de la exalcaldesa Chapetón. ¿La MAE es al final de cuentas el que tiene que supervisar, el que tiene que responsabilizarse? ¿Por ahí en su segundo o tercero han fallado, digamos, en la supervisión? Mira, bueno, antes buenas noches a ti, a todo el país y particularmente a la ciudad de El Alto. Efectivamente, el Decreto Supremo 181, artículo 32, involucra a todos los servidores públicos desde las MAE. Este artículo señala claramente que las MAE, en este caso la alcaldesa y exalcaldesa ahora, Soledad Chapetón, es también la responsable de los procesos de contratación de inicio a fin. Eso significa que hay una obra que se empezó, que se supervisó, que hubo una entrega preliminar y finalmente se canceló. Segundo elemento, escuchando las aseveraciones de la señora Reyes, podemos decir claramente que el movimiento socialismo no tiene nada que ver con la gestión de la señora Soledad Chapetón. No olvidemos que esa gestión municipal ha sido administrada y liderada por Unidad Nacional, liderada además por el señor Samuel Doria Medina como presidente de ese partido y vicepresidenta, la señora Chapetón. Ahora, hay acusadores, es el municipio que ha hecho toda una suerte de compilado de información que además la tienen. Lo que a mí me llama la atención es que recién después de 16 meses se conoce este hecho. Es un tercer caso, como bien lo mencionaban, porque del primero y el segundo todavía no se ha hecho todo el proceso. Este tercero sí llegó hasta la imputación, tiene que ver con el tema de un embovedado. Sin embargo, tenemos que aclararle a la gente que el Consejo desconocía, el Consejo Municipal desconocía de este hecho. ¿Cómo es que ahora después de 16 meses se dieron cuenta que había una obra que no se debía cancelar? Es decir, nadie se dio cuenta de dónde estaban más de 3 millones. Ese es un tema que ya lo estamos formalizando con una petición de informe escrito ante el Ejecutivo Municipal para que den cuenta de este asunto. Sin embargo, nosotros descartamos cualquier injerencia, cualquier tema relacionado con el movimiento socialismo, porque reitero, hay una ley de por medio, hay una gestión que lo ha liderado un partido de gobierno, en todo caso administrado por la señora Chapetón, quien ahora tendrá que seguir con el debido proceso todo este trámite, porque ahora recién Miriam empieza en los seis meses para que se investigue. Los acusadores fundamentarán y la sindicada acusada pues hará o presentará los descargos suficientes. ¿Y qué va a pasar? Porque hay el nombre también de un empresario, el que se habría hecho cargo justamente de la obra del embovedado. ¿Qué se sabe de él también? Serían ustedes que están en el Consejo, me imagino que deben tener algo de conocimiento. ¿Él también llegaría a ser, qué sé yo, imputado por este caso? Porque él ha recibido todo el dinero, pero no ha terminado con todas las obras. Cuando empieza un proceso de investigación no podemos entorpecerlo ni contaminarlo para que no digan que se está politizando, ¿no es cierto? Entonces, por eso tiene que respetarse el debido proceso. ¿Qué implica esto? Que en estos seis meses todavía está en veremos si se amplía a otros actores la imputación, porque no olvidemos que la señora Soledad Chapetón primero fue a declarar y luego se formalizó la imputación y ahora se le dieron medidas sustitutivas con la detención domiciliar. En ese entendido, el caso está aperturado. Son seis meses en el que tendrán que el fiscal evaluar toda la documentación y convocará testigos, convocará en calidad ya sea de acusados o también testigos para que puedan dar cuerpo y finalmente el fiscal definirá si esto va a juicio. Después de los seis meses calculamos que en marzo del siguiente año recién tendremos una información oficial, pero el Consejo ya desde mi comisión ha solicitado con una petición de informe escrito ante el Ejecutivo todos los pormenores y detalles de este proceso que ha iniciado el Ejecutivo. Ahora, qué terrible es ser esta autoridad, la máxima autoridad ejecutiva, la MAE, porque no solamente es en las alcaldías, es también en empresas públicas, ¿no es cierto?, en instituciones gubernamentales. Si esta persona no está capacitada, digamos, para poder supervisar o ver o entender de que se trata un trabajo determinado, puede llegar a una complicación como esta. Totalmente, y por eso cuando uno asume un cargo de esta naturaleza, pues tiene en el caso de los municipios secretarios, ¿no?, tiene directores, tiene equipos jurídicos, asesores, transparencia, toda una suerte de organigrama que tiene que ser monitoreado con todos los informes, porque la MAE no firma cualquier cosa, por eso tiene tanto asesor, para que sepa realmente qué debe o no firmar. Se tiene que tener mucho cuidado, y no solamente para la señora Chapetón, que ahora está en calidad de sindicada, para la actual gestión también, y dicho sea de paso, yo quiero mencionar esto, que en horas más nosotros vamos a tratar a las 5 de la mañana, entre gallos y medianoche, el POA 2023, y cuidado haya compromisos o proyectos que no se van a ejecutar o han sido excluidos, que nos vayan a traer después problemas sociales, y problemas como este, que le están ocasionando a la señora Chapetón, se le puede venir también a la señora alcaldesa de ahora, Eva Copa. Gracias. 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 Gracias.